¡Gracias por ver el video! 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 Todo el atendimiento se caracteriza por la espera confiada y vigilante del Señor que viene. En este primer domingo de adviento participaremos de la misa en donde nuestros niños recibirán la primera comunión después de dos años de preparación. Sabemos que esta celebración no es la culminación sino el punto de partida. Desde hoy seguirán convocados a celebrar la Eucaristía domingo a domingo para seguir creciendo como cristianos. Por este motivo ellos necesitan de nuestro ejemplo y estímulo como comunidad. ¡Gracias por ver el video! 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 Señor por ver el video! Amén. Dice así. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡ made out of nowhere! Gracias. Gracias.